Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Vamos a hacer hoy dos platos, pero de un solo producto. Tengo acá cebollita, ajo, morrón congelado y vamos a hacer una salsa bolognese. Tengo todos los ingredientes. Cuando la cebollita esté dorada, ahí le vamos a incorporar la carne. Bueno, les cuento. Voy a hacer una polenta con bolognese para comer un platito ahora. Y les voy a enseñar cómo guardar la polenta cuando le sobra. Yo en este caso no es que me sobra, sino que lo hago de gusto porque me encanta cómo queda. Incorporé la carne picada. Vamos a ir revolviendo, así no se nos apelotó. Cuando la carne picada está así, que la revolvimos bien y se entreveró y no se hizo pelota, vamos a condimentar. Provenzal. Ají molido. Orégano. Pimentón. Vamos a echarle sal. Un poquito. Azúcar. Como una cucharadita. Y el puré de tomate. Esta es mi forma de hacer la bolognese. Yo compré medio kilo de carne picada magra. Revuelvo bien. Tengo en otra olla un caldito, sal y agua. Que voy a hacer en esta olla la polenta y ahora les muestro cómo la hago. Vamos a revolver. Vamos a agregar un poquito de agua. Y vamos a dejar que el tomate con la carne se cocinen a fuego lento. Le agregué agua y le agregué unas hojitas de laurel. Si ustedes la hacen distinta, me pueden escribir en los comentarios que otra forma tienen de hacer la salsa bolognese. Como para probarla. Mira, el agua ya está hirviendo. No lo voy a poder hacer con una sola mano porque se me va a pelotonar toda la polenta. Pero voy a arrojar la polenta en forma de lluvia. Yo la hago bien espesa y ahora les cuento por qué. Y la voy a revolver con este batidor rápido. No paren de revolver. Y cuando empiece a salpicar, la bajan a mínimo y siguen revolviendo sin parar. Ahí la bajé. Yo estoy haciendo mucho. Estoy haciendo un poquito para mis perros. Que las saborizo con un poquito de salsa. Un plato para mí ahora. Y el resto para guardar. Bien espeso tiene que quedar. Batan, batan. Bien. Esta es la presto pronta de un minuto. Yo ya la bajé a mínimo. Listo. Me voy a servir un plato para mí. Estoy con hambre. Así que... Bueno. Esto, acá, le voy a echar un poquito de condimento. Y lo voy a revolver. A mi plato le voy a echar salsa. Y a esta polenta también le voy a echar salsa. No toda. Más bien la carne. Le voy a sacar un poquito el agua. O sea, el juguito. Bueno. Ahora la voy a revolver. Cuando está bien, bien entreverada, la voy a pasar a un bol. Cuando el bol está lleno, le vamos a poner una bolsita de nylon arriba y la vamos a dejar enfriar hasta mañana. ¿Por qué es esto? Porque yo después, mañana, la voy a cortar en rodajas. Fíjense el alto del bol. La voy a cortar en rodajas y la voy a meter al freezer. Entonces, yo agarro, me saco una rodaja, la pongo a la sartén, le pongo quesito cremoso arriba y como solamente lo justo. Y tengo una comida rica y sana para los días que yo quiera. La bolsita arriba se la pongo para que no haga costrita la polenta. Miren, así, bien pegadita. Y estas rodajitas las pueden cortar también bien finitas. Y las llevan al horno con un chorrito de aceite, a un horno fuerte. Quedan unos crocantitos muy, muy, muy ricos. Hice, ¿se acuerdan que hice medio kilo de carne picada? Bueno, un poquito usé ayer para hacer mi polenta, mezclarla con carne picada. Y dos tuppercitos chiquitos que rinden más o menos para dos o tres porciones si le ponen poco. Dos porciones seguro cada una. Tengo para guardar en el freezer, ya lo guardé en el freezer. Bueno, espero que les haya gustado. Yo voy a disfrutar de mi polenta. Y les mando un abrazo de oso gigante. No olviden suscribirse a mi canal. Darle me gusta. Y escribir todo lo que ustedes quieran sugerir o preguntar. Los espero en la próxima receta. Un besote enorme. Chau, chau. Chau, chau.